Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo indica que el PSG y Nasser Al-Khalaifi van a aceptar el trueque que les propuso el Barcelona de Rakitic y Coutinho por Neymar. El PSG ve necesario reforcerse de cara a la próxima temporada, con un medular y un centrocampista que juegue en varias posiciones, sobre todo después de la salida de Rabiot, y Rakitic y Coutinho cumplen con creces con ese perfil. Pero ahora viene lo más importante, según una fuente parisina, Neymar acaba de pactar con Bartomeu la fecha de la firma del contrato que le va a vincular al Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.